Hola que tal familia de VozTV, soy Angel Mike y como joven cantante nicaragüense tengo un mensaje muy especial para todos ustedes Quédate en casa Lávate las manos con agua y jabón, desinfectate si sales al exterior Alcohol en gel, siempre a disposición para que se relajen a los niños Muéstrale esta canción que no cunde el pánico Estamos todos unidos, si todos nos cuidamos vamos a estar protegidos Te lo digo, Nicaragua puede lograrlo, disfrutemos a la familia en casa Vamos a quejarnos Cuídate a vos mismo para que así cuide a los tuyos Este es un mensaje de parte del que canta y produce Quédate en tu casa Y recordá, prevenirlo está en tus manos